Uno quiere que rode ya la pelota, pero todavía no se sabe oficialmente cuándo arranca, ¿no? Un capítulo más de lo que es este fútbol argentino. Sí, sí, obviamente. Creo que estamos ansiosos porque ya empieza el torneo, pero bueno, como dijiste vos, no se sabe la fecha, así que bueno, vamos a aprovechar lo amistoso que tenemos ahora para ir conociendo el equipo y para ir conociendo nomás nosotros, ¿no? ¿Cómo te estás sintiendo vos? Bien, bien, en lo personal bien. Bueno, Franco me estoy utilizando en el esquema que a mí me gusta, en el que he jugado siempre, así que bueno, de a poco me estoy sintiendo cómodo, conociendo a los compañeros y bueno, hoy hemos hecho los primeros 60 minutos, así que bueno, nos falta rodaje, ¿no? Para ir incorporando nomás todo al equipo, ¿no? Mejor para vos que se mantenga tu posición pensando en el debut. Sí, sí, obviamente. A cada jugador le gusta que juegue, que el técnico lo ponga en su puesto y bueno, hay que aprovechar que Franco me está dando la continuidad ahora de poder jugar y bueno, sobre todo poniéndome en mi puesto, así que ojalá que pueda rendirlo de la mejor manera, ¿no? Si bien falta mucho para la presentación oficial, pero ¿qué instituto te imaginas que va a salir en cancha? Y bueno, nos estamos preparando para todo, ¿no? Creo que estamos todos con la misma ilusión de poder conseguir el ascenso, así que bueno, creo que se ha formado un gran grupo, estamos muy bien, así que bueno, vamos a luchar para conseguir eso, ¿no?